¡Suscríbete! 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 Ya que no era una gran jornada, es venido un segundo posto, tanto de cabello a mí, que comunque se ha probado hasta el último. ¿Percorso? ¡Belísimo! ¡Avere las gamas es fantástico! ¡Sarebbe stato realmente bonito! Poderlo pedalar, como digo yo, bisogna comunque siempre acontentarse, que las jornadas puedan ser sí, puedan ser no, y un honor a los adversarios, sobre todo. ¿Un segundo posto o una jornada no? Es una jornada sí, a prescindere.